Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Resting would be nice, don't you think? The way you smashed that creep with a spell. Left nothing but smoking boots. And if I didn't smash him so hard, maybe we'd have found something more valuable than boots. Enemy near. Taste my fury. Go. This is my time to shine. You're mine. You're mine. You're mine. I can't stop. Don't know. Are you? I can't stop. But I don't think I got my help. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Wow. Gracias. Enjoy your final moments. Gracias. 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 I am ready. You should take a look. Applause, please. Stand. Do you choose to stand against me? Do you protect me? I need someone. I need someone. Take a look. I will see this through. I will see this through. I can't. Do you think I can do? You should take a look. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves eso? ¡Hay algo ahí! ¡Aplausos, por favor! ¡Es solo no mi feliz día! ¿Qué pasa? Sí, puede hacer esto con vuestros ojos abiertos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ellante más! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Algo más? ¡Gracias! ¡Gracias, por ver! ¡Gracias! ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! ¡Akse! 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 ¡Es una parada especial y la que quedan con su频! ¡Akse! ¡Así es una parada especial! ¡chinese! ¡Me enfatico en mi, yoолoségarás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Resting would be nice, don't you think? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 Camera Why don't we set up camp? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Uh-huh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Auji! ¡Auji! ¡Oxie! ¡Yes, you are a watch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 I decree we set up camp. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.